La mañana de este 19 de septiembre fue baleado el fiscal, abogado y docente Igar Escobar frente al edificio de la Fiscalía del Guayas, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba. La fiscalía expresó que se trata del fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil. Los transeúntes que pasaron por el lugar dijeron que el ahora oxigso se encontraba lustrándose los zapatos cuando fue sorprendido por sicarios e intentó correr para evadir los disparos. La Policía Nacional detalló que dos sujetos fueron arrestados en el Cerro del Carmen. Según informaciones preliminares, Escobar tenía a su cargo varias investigaciones por sicariatos. Además, los asesinatos en la penitenciaría del litoral y la explosión en el Cristo del Consuelo. El abogado Jorge Guayamabe dijo lo siguiente. Seguridad, no solo para protección personal o su entorno personal, sino también para que se investigue de dónde viene esa amenaza. Y aquí tenemos un fiscal más. Tuvimos en Dable, tuvimos ya afuera de Guayaquil, ahora tenemos aquí en Guayaquil. Y este mensaje, renta la fiscalía. ¿Qué significa eso? Que no estamos en manos de la delincuencia organizada, estamos en manos del sicariato, en manos del narcotráfico. Y a mí no me importa decirlo claramente, no le tengo miedo a nadie, pero si tengo que denunciar los denuncios. Y esto tiene nosotros que, nosotros como organizaciones y de derechos humanos, como abogados de libre ejercicio y como operadores de justicia, se tiene que exigir y paralizar ya. Solamente se sirve para contabilizar los muertos día a día. Y ahora un fiscal, no es porque sea fiscal, pero nosotros, la vida, el ser humano, está por encima que es un derecho constitucional de cualquier otro. La policía genera rondas aquí. Si hay ronda, en este sector y en muchos sectores, sí es verdad que hay ronda, pero no solamente en la ronda, sino también además accionar más allá de la ronda. Finalmente el cadáver fue levantado por la unidad de medicina legal y llevado hasta la morgue. Informó para Radio Lo Original, Jaime Franco.